¿Quieres indicarle a Google que la computadora de tu casa, de tu trabajo, que tu dispositivo móvil, tu teléfono o tu tableta, son dispositivos que utilizas con frecuencia y que no requieren la validación en dos pasos? Pues existe la lista de dispositivos de confianza. En este video vamos a revisar de qué va y cómo configurarla. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar cómo configurar la lista de dispositivos de confianza. Lo primero es entender de qué va esta función. Y básicamente tiene dos aplicaciones. La primera es agilizar el inicio de sesión desde dispositivos que utilizamos frecuentemente. ¿Por qué? Porque Google no nos va a solicitar la validación en dos pasos. Ya el sistema reconoce ese dispositivo y solamente nos va a solicitar el nombre de usuario y contraseña. Y la segunda aplicación es sobre los procesos de recuperación de cuenta. Cuando estamos utilizando un mecanismo que nos permita recuperar el acceso a la cuenta, Google nos recomienda utilizar dispositivos de confianza. Google, por ejemplo, recomienda que esos procesos los realicemos desde la computadora de la casa, desde nuestro teléfono celular. De ahí entonces es importante mantener esta lista de dispositivos actualizada. Y en ese mismo orden de ideas, en asuntos de ciberseguridad, la recomendación es no prestar nuestros dispositivos de confianza. Y cuando indico no prestar, el asunto es tan riguroso incluso que no deberíamos prestar nuestro teléfono móvil incluso a familiares. Y esto lo digo porque con bastante frecuencia sucede que hay personas que pierden el acceso a su cuenta por alguna discusión malentendida con un familiar o con su pareja. Y pues efectivamente ese dispositivo de confianza, digamos, sirvió como acceso a la cuenta Google. Ahora, ¿cómo agregamos el dispositivo a la lista de confianza? Y esto realmente es muy fácil. Básicamente, cuando iniciamos sesión por primera vez dentro de un dispositivo, Google, en ese pequeño formulario de inicio decisión, nos va a presentar una opción para chequear, para activar, si queremos indicar que ese dispositivo es de confianza o no. Realmente es un asunto bastante sencillo. Hay que estar atentos a toda la información que nos aparece en pantalla. Incluso una recomendación. Tratemos de no navegar muy rápido, especialmente en entornos que apenas estamos conociendo. La recomendación es leer todas las opciones que aparecen en pantalla. Ahora ya sabemos cómo agregar un dispositivo a esta lista de confianza. Pero entonces, ¿cómo retirar el dispositivo de esa lista de confianza? A través del sitio web accounts.google.com, en su sección de seguridad y acceso a Google, podemos conocer cuál es la lista de dispositivos de confianza. Al final de la página de la verificación, en dos pasos, nos va a aparecer toda la lista de dispositivos de confianza. Desde allí, podemos revocar el acceso. Y aquí hay que tener presente que esa opción revoca los accesos a todos los dispositivos. Lo que corresponde entonces es volver a acceder a esos dispositivos de confianza y marcar esa opción, no volver a preguntar. Pero, ¿qué sucede si nuestro dispositivo efectivamente está en esa lista de confianza, pero aún así sigue solicitando la verificación en dos pasos? Esto puede deberse a un tema de cookies dentro de nuestro navegador. Lo que recomiendo entonces es borrar las cookies del navegador y volver a iniciar sesión. Y también indicar que si estamos navegando en el modo incógnito, pues el navegador, al no generar estas cookies, no va a reconocer el dispositivo. Entonces, si tenemos dificultades con ese tema, posiblemente esté pasando esa situación. ¿Cookies o estamos navegando en el modo incógnito? Y bien, de esto va entonces la lista de dispositivos de confianza. Recordemos que esta opción busca, uno, facilitar el inicio de sesión y dos, facilitar en el futuro la recuperación de la cuenta. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique me gusta, a que lo compartas y por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre esta función de Google, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.